Cuando Dios me dio tocando a ti, me sonrío, uh, 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 uh. Cuando Dios me dio tocando a ti, me sonrío, uh, 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 uh. Cuando Dios me dio tocando a ti, me sonrío, uh, 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 uh Y el vener de María Rosa floreció, y el portal se ilumita en su honor, adorado al Señor. Y el vener de María Rosa floreció, y el vener de María Rosa floreció, y el portal se ilumita en su honor, adorado al Señor. Van cantando alabanzas a Dios, todo el mundo a sus pies, hoy ha nacido el Señor. ¡Adiós! 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 Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Esta noche nace el niño en el portal de Belén. Parece que tiene frío porque viene medio el cuero. Pues dile que se calentará porque en esta tierra ya no hay caridad. Porque en esta tierra ya no hay caridad. Entra el niño y se sentó y hizo que se calentara. Le pregunta a la patrona de qué tierra y de qué patria. Mi madre del cielo, mi madre también. Yo vacía la tierra para padecer. Yo vacía la tierra para padecer. Mira si quieres cenar, se prepara de contaros. Y te quedarás en casa como hijo mi estimado. El niño responde que eso no señora, que tengo una madre que el cielo ladra. Que tengo una madre que el cielo ladra. Estando el niño cenando, la lágrima se le cae. Dice el niño por qué llora, porque he perdido a mi madre. Si usted me dijera, ¿dónde la encontrará? De rodillas fuera hasta que la hallara. De rodillas fuera hasta que la hallara. Dice el niño. Dice el niño, bebé, 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 bebé. Hable en la cama a este niño, bebé, bebé, bebé. ¡Nos смотрé! No me la guste señora, que mi cama es un trincón. Mi cama es el suelo desde que nací, ¿y hasta que me muera de ser así? ¿Y hasta que me muera de ser así? A la mañana siguiente el niño se levantó y le dijo a la patrona que se quedara con Dios Que se iba a tener en su casa, donde iremos todos a darle las gracias Donde iremos todos a darle las gracias Campana sobre campana y sobre campana una Asomante a la rejana, verás al niño en la puna Belén, campana de Belén, que los pases son las que prueba nuestra ley He cogido tu rebaño, a donde vas tan soltito, voy a llevar al portar Que te toman, que caiguitos, Belén, campana de Belén, que los pases son las que prueba nuestra ley Campana sobre campana y sobre campana dos Asomante a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campana de Belén, que los pases son las que prueba nuestra ley ¡Campana sobre campana! ¡Campana sobre campana! ¡Campana sobre campana! Y sobrecapan la luna, asomante a la ventana, verás al niño en la cuna.